Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues quiero comentarles esta noticia que pues a muchos nos agrada, ¿no? Pues quiero platicarles que Puma nuevamente se une a Oriflet para consentirnos con una colección completa para todas esas personas deportistas que les encanta hacer deporte con estilo. Y pues tenemos tres niveles. El primer nivel consiste en esta preciosa gorra que es de un color rosa pastel y trae un estampado muy bonito de Puma en color plata. Te la vas a poder llevar con tan solo 100 puntos de consumo y 99.90. Y pues tenemos un segundo nivel que por 149.90 al realizar 125 puntos tienen esta hermosa cangurera. Trae la verdad un super espacio para cargar su toallita, su cilindro para el agua, todo lo que ustedes quieran traer y les sirva para estar cómodos haciendo su deporte. Pero tenemos aún más. Tenemos este precioso maletín que yo diría que es un maletín que te serviría para un viaje. Tú lo puedes llevar así reducido. Trae un cordón donde tú se lo puedes soltar para ampliar su espacio. Y este se lo van a poder llevar por 199.90 pesos con un consumo de 150 puntos. Pero aún hay más. Oriflame consiente tu lealtad. Entonces estén muy pendientes porque vamos a tener una mochila escolar por tan solo 99.90. Prepárense para este regreso a clases. Vivan el estilo Oriflame. Buenas noches. Nos vemos pronto.